... Buenas noches y aunque con menos de un mes de diferencia con las elecciones generales, los comicios municipales plantean un panorama con diferencias en cuanto a la intención de voto. Los indecisos habían sido los protagonistas en la última cita con las urnas. Ahora parece tenerlos más claro. Gracias. 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 Vamos a hacer una promoción real del asociacionismo festero y al mismo tiempo vamos a hacer una promoción con acciones de stream marketing a nivel nacional e internacional se hace falta del concepto de fiestas de la ciudad de Alicante. Dar a conocer todas las celebraciones que se llevan a cabo en la ciudad no solo para los alicantinos sino también para los miles y miles de visitantes y de turistas que nos acompañan y que realmente lo que necesitan es tener esa información. No es una, tiene que ser la app donde podamos jugar en una alianza con las fiestas, con la hostelería, con la restauración, con el comercio, con la cultura, con el deporte. Necesitamos esa app que al final sea el hilo conductor para poder trasladar a todos los que estén en la ciudad cuáles son las actividades que se realizan. Compromís ha visitado esta mañana la zona norte de la ciudad. La plaza de Argel era el emplazamiento elegido por Nacho Bellido y su equipo para dar a conocer las propuestas que se plantean para revitalizar la zona. Según Nacho Bellido es necesario impulsar medidas sociales en estos barrios ya que el plan para la zona norte ha sido olvidado por los populares en este último año. Vivienda, limpieza y seguridad también han centrado su discurso en la zona. Tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que retomar el plan de inclusión social como estrategia de futuro para luchar contra la brecha social, contra ese modelo de ciudad actual que tenemos en Alicante. Y atender a determinadas zonas de esta ciudad, determinados barrios que lo necesitan, pues más preferentemente que otras. Y obviamente los barrios de la zona norte es una de ellas. Tenemos el plan integral de la zona norte, pero un plan integral que está languideciendo a falta de voluntad política de ponerlo en marcha. El Partido Popular no ha hecho nada en el año que ha estado gobernando por el plan de la zona norte. Por eso tenemos que retomar sus objetivos, tenemos que ver cuáles son las prioridades en materia de limpieza, de seguridad, de vivienda, que son los aspectos centrales donde tenemos que actuar de forma coordinada con la Generalitat Valenciana y con el Gobierno del Estado. El tema de la ocupación ilegal de viviendas, especialmente en aquellos casos donde está generando problemas de convivencia. Coincidiendo con el Día Internacional contra la LGTBofobia, Unides Podem Esquerra Unida presentaba sus medidas a este respecto. Una concejalía de feminismo y LGTBI con un carácter transversal, un plan de atención a la diversidad y un observatorio de lucha contra la discriminación son las medidas propulsadas por esta confluencia para el Ayuntamiento de Alicante. A nosotros nos preocupa en especial que haya personas que sigan pensando, que estamos enfermos, que sigan pensando que el movimiento LGTBI o el movimiento feminista lo que hace es crear chiringuitos simplemente para vivir del cuento. Creo que los chiringuitos son los de Abascal, los de Esperanza Aguirre, aquellos que estuvieron viviendo del cuento durante muchos años y ahora quieren ocupar un espacio en una regeneración política que en realidad es retoteernos años atrás, años muy oscuros. Y nosotros en realidad lo que venimos es a presentar una serie de medidas con un eje fundamental, que es el de la libertad, que es el de la democracia, que es el de la inclusión y sobre todo que es el de que todo el mundo podamos vivir la vida como queramos. Completamos durante el programa de hoy las opciones, las candidaturas al municipio del Campeño. Nos acompaña Juanjo Berenguer, número uno para la alcaldía del municipio por el Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Juanjo, cumplimos una semana desde el inicio de la campaña electoral, momento de acercamiento al pueblo, de tratar de poder hablar con los vecinos del Campeño. ¿Cuál es el momento, cuál es el feedback que se recibe después también de las elecciones generales y autonómicas en el municipio? Pues nosotros notamos ese feedback bastante positivo, sobre todo con muchísima ilusión. Hay que tener en cuenta que el municipio de Campeño durante cuatro años ha estado sumido en una inacción, en una inactividad total, que aunque nosotros los políticos de alguna forma lo denunciamos, lo manifestamos, sí que es verdad que la gente lo nota y eso, pues lógicamente te lo transmite, no solo ahora, sino a lo largo de estos cuatro años. Entonces, yo creo que es bueno que la gente tome nota de esto que no ha pasado durante este tiempo y que actúe en consecuencia. Unas elecciones, sobre todo las locales que son a las que nos enfrentamos ahora, definen la marcha y el futuro de un municipio durante los próximos cuatro años. Por eso hay que tomárselo esto con mucha responsabilidad. Juanjo, el Campeño vive del turismo, es el motor al final cabe económico del pueblo, hay cierta incertidumbre en lo que puede conllevar el Brexit, también en el Campeño los vecinos están preocupados por el comercio. ¿Cuáles son las medidas que se plantean desde el Partido Popular para incentivar esta economía, el empleo? ¿Qué plantea? Pues mira, de alguna forma, y mirando nuestra candidatura, porque al final es donde uno se tiene que mirar, nosotros formamos parte de una sociedad. Yo no he sido político toda la vida, yo he sido autónomo, he tenido comercio y de alguna forma algo sé de comercio, cosa que no todas las candidaturas pueden decir. Lo que pide el comercio normalmente es ayuda, que se le ayude, que se le tenga en cuenta y que se hagan políticas tendentes a que venga la mayor gente posible. Que un comercio, que la actividad de un comerciante, que la actividad de un autónomo no se pierda en los entresijos de un ayuntamiento, porque su labor debe ser atender a su comercio, atender a su negocio. Y si la administración es lo más invisible posible, mejor, estupendo, porque eso generará riqueza, generará futuro en el municipio. A nivel de turismo, es evidente que el tema del Brexit preocupa, preocupa en líneas generales. Pero también es verdad que nosotros tenemos un mercado bastante nacional y en ese contexto creo que nos movemos bastante bien. Evidentemente hay que potenciar toda nuestra imagen turística. Cuando hay mucha gente que nos dice, es que el Campello no tiene industria. Bueno, el Campello tiene industria turística y tiene un polígono industrial que se llama Playa de Campello, que tiene 23 kilómetros, lo cual es un potencial impresionante. Yo creo que utilizando bien todos los recursos, toda nuestra geografía, todo nuestro potencial, el grandísimo patrimonio que tenemos, creo que debemos optar a ser un referente dentro de la Costa Blanca. Otro de los pilares fundamentales en la vida de un pueblo al final son también las políticas sociales, que los vecinos se encuentren a gusto y tengan un buen estado de bienestar dentro del municipio. ¿Qué necesidades tiene el Campello en este aspecto y cuáles son las propuestas que se tienen para el pueblo? Bueno, no hay mayor política social que la de poder generar empleo. No hay mayor política social que estructurar la parte de los impuestos y la parte impositiva para que los propios ciudadanos tengan el mayor dinero posible en su bolsillo y no en las arcas municipales. Y aparte, que tengan unos servicios de bienestar social, pues lo suficientemente adecuados al tratamiento que se le debe dar en el municipio del Campello. En estos cuatro años hemos tenido, el Ayuntamiento ha tenido que soportar esa dejación de funciones de la Generalitat Valenciana, trasladándonos toda la problemática de los servicios sociales a los ayuntamientos. Yo lo único que pido es que, es cierto, el Ayuntamiento es la administración más cercana, pero evidentemente tenemos que estar suficientemente financiados. Si la Generalitat Valenciana lo que quiere es que trasladar todos los servicios sociales a los ayuntamientos debe financiarnos adecuadamente. Y preocuparnos por algo que he dicho muy bien, que es preocuparnos por el bienestar de los vecinos. Un vecino debe vivir agradablemente. Una ciudad debe ser amable. Se debe poder vivir, en definitiva. Juanjo, centrándonos en la realidad campeñera, hay un tema que tenemos que tratar porque ha sido polémica. En los últimos tiempos, bueno, ya desde hace unos años, y es la piscina municipal. ¿En qué estado se encuentra? ¿Cuáles han sido las medidas que habéis tomado? Porque habéis tenido una parte activa en este sentido. Pues bueno, la piscina municipal, la adjudicación de su gestión está ahora paralizada en un juzgado. Yo espero que esa paralización sea lo más corta posible. Ya me extraña que haya durado tanto y por eso pienso que su desenlace va a ser pronto. Y yo creo que va a ser adecuado a los intereses del municipio. Desde un primer momento nosotros hemos mantenido que es una piscina municipal, es evidente. El ayuntamiento se debe ocupar y preocupar, pero la gestión debe ser privada. Que una gestión de un entorno público, como insisto, es la piscina, la lleve una parte privada, no quiere decir que se vaya a hacer bien o se vaya a hacer mal. Al final, los usuarios lo que quieren es tener la mejor gestión. Y la mejor gestión nosotros entendemos que ha sido así. Nosotros no hemos dado muchos vaivenes, siempre hemos pensado exactamente lo mismo con respecto a la gestión de la piscina. Porque estamos convencidos de que va a ser lo mejor. Que funcione bien, que se den los mejores servicios y que al ayuntamiento no le cueste dinero, lo cual es importante. Juanjo, no me gustaría despedirte sin darte la oportunidad de exponer las líneas maestras, las claves del programa electoral que el Partido Popular tiene para el campeño. Pues es sencillo dentro de la complejidad. Al final, un programa electoral se basa en muchos puntos que uno observa y al cual uno le da una cierta solución. No es un programa el cual tengamos que definir en cuatro días. Es un programa que se ha definido durante cuatro años. Y aprovecho para dar las gracias al grupo municipal y a todos los que de alguna forma han tenido que ver con la elaboración de este proyecto. Porque yo creo que nos ocupamos y nos preocupamos de lo que quieren los campelleros. Nos ocupamos y nos preocupamos del futuro que queremos para nuestro municipio. Pasa desde, por ejemplo, la gestión de la piscina. Pasa por tener un plan general. Es que estamos ahora con un plan general del año 1986 que evidentemente no se ajusta a la realidad de un municipio del siglo XXI como yo quiero que sea mi municipio. Es que estamos con que el último presupuesto aprobado en el municipio de Campello lo aprobé yo siendo alcalde en el año 2014. Eso no se lo merecen los vecinos de Campello. Yo me comprometo y además la gente me conoce por mi experiencia, por mi gestión y por mi forma de ser a que cuando nosotros planteamos cosas, nosotros las planteamos porque sabemos que son posibles y porque además nos comprometemos. Nuestro programa electoral es un contrato. Es un contrato con la ciudadanía. Y nosotros firmamos ese contrato. Cuando decimos una cosa la hacemos. Una de nuestras máximas prioridades evidentemente será poner encima de la mesa un presupuesto adecuado. Un municipio como Campello no puede estar desde el año 2014 con el mismo. Nos comprometemos a gestionar ampliaciones de los centros de salud. El pueblo ha crecido no solo en el casco urbano sino además en las urbanizaciones, sobre todo en Mucha Vista. Y en Mucha Vista hay un centro de salud muy pequeño. Nos comprometemos a ampliar ese centro de salud y a gestionar con la Generalitat Valenciana que se ocupen adecuadamente de los vecinos. Y además algo tan sencillo como ocuparnos de todo el entorno del municipio. Que vivamos en un municipio agradable. Con un municipio con futuro. El cual la gente, algo que nos transmite mucho es que dice, es que esto es un municipio que parece que esté parado. Es que es un municipio triste. Y eso, la verdad, cuando uno ha nacido, ha crecido, ha vivido y piensa seguir viviendo en un municipio, pues es muy triste oírlo de sus vecinos. A eso queremos ponerle solución. Y yo creo que con las políticas del Partido Popular, con la candidatura que presentamos, que es una candidatura joven, con ilusión, con empeño, con experiencia. Sabemos lo que hacemos. Yo creo que seremos capaces de llevar adelante este gran proyecto que sería el Campello del siglo XXI. Gracias, Juanjo. Nos quedamos con estas últimas palabras, con estas últimas líneas y te deseamos una fructífera campaña electoral. Muchas gracias. Gracias a vosotros y muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Continuamos ahora con más candidaturas para el municipio del Campello. Turno ahora del candidato socialista a la Alcaldía del Campello, Vicente Baelo. Buenas noches, Vicente. Ya llevamos unos días de campaña electoral en la que ha llevado la oportunidad de poder testar un poco la calle, ver cómo están los ánimos. ¿Cómo se afrontan estas elecciones después de un momento complicado dentro del seno del partido a nivel municipal, pero después también de unas elecciones que a nivel general han apoyado al Partido Socialista? Se afrontan con mucha ilusión, la verdad es que sí. He de decir que el equipo que compone la candidatura está muy integrado, está trabajando mucho y duro, los veo con mucha ilusión, son ellos mismos los que nos van empujando para que todo funcione y la verdad es que lo afrontamos con buenas perspectivas, mucho más después desde el punto de vista de conforme han quedado las generales, que han estado bastante bien, teniendo en cuenta que no ganaba el Partido Socialista desde el 89, creo que la perspectiva es buena. Vicente, hablábamos del Campello y entre otras cosas las que tenemos que hablar es del turismo, de los extranjeros residentes en el municipio, además de la incertidumbre que puede crear el Brexit, la economía al final en un pueblo es una de las bases importantes, el empleo. ¿Qué medidas tiene el PSOE para el municipio en cuanto a economía, reavivar todas estas políticas? El turismo es una base importante indudablemente del Campello. En el Campello el turismo es más nacional, no es tan internacional, el turismo inglés sobre todo es más residencial, con lo cual también le afectará menos el tema del Brexit y, bueno, nosotros la base económica, yo creo que tanto económica como para prácticamente casi todo va a ser el presupuesto municipal. El presupuesto municipal es el que está coartando el que se pueden hacer muchas cosas, el que está ahogando de alguna manera al municipio, porque trabajamos con el presupuesto prorrogado del 2014, con lo cual las partidas no corresponden, los números no corresponden y eso coarta bastante el que puedes hacer muchas cosas que quisieras y no puedes hacer. Es primordial que se reforme la ley o se amplíe la ley 2.12 que viene del Partido Popular, donde todos los superávit remanentes no se pueden utilizar porque incumplimos una serie de reglas que no nos dejan y en cuanto a eso podamos modificarlo, que por supuesto vamos a intentar por todos los medios llegar para que vean la situación real de Campello y puedan dejar que eso se mueva, entonces podremos hacer muchas más cosas, indudablemente, porque tendremos un presupuesto adecuado, tendremos un dinero que nos podemos gastar, un remanente que podemos utilizar y entonces esas infraestructuras que necesitamos las podremos llevar a cabo. Vicente, otro de los pilares fundamentales de la vida de un pueblo es el bienestar del pueblo, son las políticas sociales. ¿Qué necesidades tiene el Campello en este sentido y qué propone el PSOE para solucionarlas? Un proyecto que llevamos nosotros desde hace varias legislaturas era la creación de un centro de día. El Campello no tiene absolutamente nada en ese sentido y es muy importante el poderlo realizar. Y una unidad de respiro para las familias que supone una carga muy elevada. Normalmente los cuidadores de todos los enfermos suelen ser las familias y esa unidad de respiro es súper importantísima. La misma población, las mismas asociaciones nos están pidiendo que por favor llevemos este proyecto a cabo que por supuesto si entramos lo vamos a realizar en combinación con Consellería para que funcione todo el tema social con el tema de la dependencia, con el tema de distintas enfermedades que son complicadas dentro del ámbito familiar. También tenemos, a ver, estamos siguiendo, nos apuntamos a, formamos parte del sistema de seguimiento integral de violencia de género, del Biogen, del cual se firmó en el 2017 y que no se ha podido llevar a cabo por falta de medios, sobre todo personales. Y esa es otra línea que tenemos que utilizar porque al igual que el presupuesto entra en eso entra la RPT del Ayuntamiento donde podamos poner personal para eso hacerlo. Y es muy importante, lo tenemos firmado, estamos dentro del sistema pero hace falta dotarlo de más medios para que eso funcione y es muy importante llevarlo a cabo. Así y todo vamos a prestar y potenciar servicios a la familia con atención a la igualdad. La igualdad va a ser un eje transversal en prácticamente todas las concejalías del Ayuntamiento y potenciar el servicio de autonomía y dependencia con el envejecimiento activo de la población. Vicente, me gustaría que hablásemos de uno de los temas que ha sido recurrente durante todos estos programas que estamos hablando del municipio y también durante la legislatura, que es el tema de la piscina municipal. ¿Qué se van a encontrar los campelleros en este sentido? ¿O qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que, ya en temporada alta, qué es lo que vamos a encontrarnos? Ahora mismo se puede hacer, estamos bastante limitados en ese sentido. Hay que recordar que de alguna manera venimos de una gestión fatal realizada en su día con la construcción de la piscina donde se alargó terminablemente en el tiempo debido a que la consellería, que en esos momentos gobernada por el PP, no pagaba tiempo, alargaba los plazos, las empresas les costaba mucho seguir adelante porque las inversiones eran muy fuertes y entonces no podían. Y eso al final acabó con que la empresa adjudicataria desistiera de llevarla a cabo, incluso creo que todavía hay alguna denuncia pendiente por ahí del tema, pero bueno, hay que sacarlo adelante. Nosotros siempre hemos partido de que la gestión tiene que ser o pública o mixta, lo que se oye decir participada, de alguna manera que se pueda participar en lo que es la gestión propia del servicio. Desde luego lo vamos a entender, seguimos igual, dependemos siempre de personal y presupuesto, que si tenemos presupuesto lo podremos hacer, por supuesto. Vicente, nos gustaría darte la oportunidad antes de terminar esta entrevista de que nos dijeses cuáles son las líneas principales, las líneas maestras del programa que presenta el PSOE para el Campello. Muy bien. A ver, el PSOE, digamos que el programa lo ha basado en las personas. Lo importante del Campello son las personas. Son las personas que vienen, nos visitan, que necesitan tener una serie de medidas, de infraestructuras, de servicios y, por supuesto, las que viven aquí, que al fin y al cabo son las primordiales, con las que trabajamos todos los días y con las que nos debemos a ellas. Las tres líneas van dedicadas a lo que son mayores, por eso el centro de día con la asistencia. La asistencia va dedicada a las mujeres, trataremos transversalmente el tema de igualdad entre las concejaderías, pondremos especial a INCO en lo que es el tema de formación para determinados sectores que necesitan esa formación para entrar en el sistema de trabajo, en fin, para poder entrar en un empleo. Y después tenemos a los jóvenes. Los jóvenes están muy necesitados de servicios en el Campello. Vamos a ver, desde los pequeños, pequeños, que intentaremos con la escolarización de 0 a 3 años, que ya de 2 a 3 años está prácticamente todo hecho, y vamos a fomentar el alquiler joven, que es muy necesario y más con los precios que tiene el Campello, creo que es difícil acceder a una vivienda o acceder a un sitio en condiciones. Vicente, te damos muchas gracias por venir, por presentarnos estas ideas en cuanto a vuestras propuestas y vuestro programa electoral. Esperamos que sea una fructuicia la campaña electoral y que vuelvas a contárnoslo. Muchas gracias a ti. Continuamos ahora con más candidatos a la Alcaldía de Campello. Tenemos ahora la oportunidad de conocer un poco más sobre las medidas y propuestas que tiene el programa electoral de Esquerra Unida para el municipio del Campello. Nos acompaña el candidato a la Alcaldía para la localidad, Pedro Pardo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pedro, 15 días de campaña electoral, que se viven con intensidad, también más en un pueblo en el que hay que hacer mucha calle, hay que estar mucho con los vecinos. ¿Cuáles son las primeras impresiones de este periodo? Pues la verdad es que estamos muy contentos con la sensación que nos están transmitiendo los vecinos y vecinas. Quiero decir que parece que algunos partidos políticos en 20 días quieren hacer lo que no han hecho en cuatro años, cosa que a Izquierda Unida no le pilla desprevenido, porque venimos trabajando, nos ha pillado trabajando con una campaña de recogida de firmas de la piscina, cosa que el próximo lunes presentaremos en el registro para que vean todos los vecinos y vecinas que están a favor de la municipalización de la piscina. Hemos estado auditando las cuentas del ayuntamiento y seguimos trabajando en ello. Hemos estado auditando el urbanismo y la sensación que da la gente es que no hemos tenido que preparar una campaña. Es decir, la campaña ha sido el propio trabajo que hemos llevado en estos cuatro años. Y la sensación que nos transmite la gente es que tenemos que seguir adelante, que es muy importante lo que estamos haciendo en el Campello. Y, bueno, veremos si esto se traduce en que Izquierda Unida pueda representar un cambio importante para el municipio. Pedro, el Campello vive del turismo, es el motor económico del municipio. Pero se vive con incertidumbre el tema del Brexit, la necesidad de impulsar el comercio también local en el municipio. ¿Qué medidas se proponen para fomentar y reactivar la economía en el Campello? Sí, lo que hay que ver es nosotros desde el ayuntamiento qué capacidad tenemos para influir, digamos, en el mercado laboral. Podemos plantear medidas a corto plazo, como hemos hecho en esta legislatura, creando bolsas de empleo. En esta legislatura fue por limpieza de barrancos. Pueden ser otras. Por otro lado, la defensa de los servicios públicos. Es otra manera de generar empleo de calidad desde el ayuntamiento. Pero, como bien dices, el turismo es la industria más importante que tiene el turismo, que va de la mano del urbanismo, es la industria más importante que tiene el municipio. Y nosotros estamos denunciando la situación en la que se encuentra el Campello. Que una industria tan importante, donde tantas familias dependen del turismo, esté en manos de cuatro personas. Y eso es la clave que entiende Izquierda Unida que está planteando en estas elecciones. La clave en estas elecciones es que Esquerda Unida ha demostrado que el Campello no puede seguir de la manera que ha seguido en estos 40 años. No puede estar la industria más importante en manos de cuatro personas. Y es importantísimo que se democratice esta industria. Que toda la gente pueda desarrollar proyectos en Campello. Hemos estado escuchando en esta legislatura cuestiones gravísimas. Cuestiones gravísimas que no puede tolerar un ayuntamiento. Como por ejemplo que ciertos proyectos o desarrollos, si no van con el apellido de un promotor, no se pueden desarrollar en el Campello. Cosas tan graves en el municipio del Campello como que no se aplica la ley igual para todo el mundo. Porque hay unos beneficios económicos que distingue el posicionamiento del ayuntamiento respecto a un vecino o a otro. Y eso hace que huyan todas las inversiones y que el municipio se quede estancado. No podemos seguir manteniendo la industria más importante y el desarrollo de nuestro municipio en intereses de cuatro especuladores. Y eso es que Raúlida lo ha puesto con pruebas, lo ha denunciado en fiscalía, lo ha denunciado públicamente. Y lo que se pretende en esta próxima legislatura es que los campelleros y campelleras entiendan cuál es la clave de política que se va a poner encima de la mesa. Y es si quiere continuar con lo que ha tenido hasta ahora. Y los vínculos han sido claros en el gobierno entre el Partido Popular y el equipo de gobierno. Han sido clarísimos o si por otro lado quieren dar una oportunidad a que se cambien las políticas que se han llevado hasta ahora. Pedro, me gustaría hablar también, aparte de las condiciones económicas, que es una base primordial en la economía y en el movimiento de un pueblo. También me gustaría hablar de las medidas a nivel social que se promueven para el municipio. ¿Qué encuentra en este sentido en el programa de Esquerra Unida para el Campello? Bien, en el programa nosotros entendemos que todo va relacionado, va la economía con los asuntos sociales. Pero en nuestras 10 propuestas, que no hemos querido poner un programa, porque a diferencia del resto de partidos que han puesto 50, 60 medidas y cosas que no dependen incluso del propio ayuntamiento, nosotros hemos querido plantear 10 propuestas. 10 propuestas que dependen del ayuntamiento y que vamos a llevar a cabo. Una de las propuestas es, por ejemplo, crear un espacio de respiro. Un espacio de respiro para que las personas cuidadoras, que mayoritariamente suelen ser mujeres, puedan tener un lugar donde poder dejar a las personas dependientes y que puedan tener, pues eso, le llamamos respiro, un momento donde puedan atender a su vida. Por otro lado, estos técnicos municipales, además, también ayudarían a que la persona cuidadora pueda entender también el desarrollo de la enfermedad de la persona que está cuidando, para así poder entender cómo se va desarrollando y poder prepararse para todo lo que va a venir. Entendemos que esta propuesta, porque además es muy importante, porque además en Campello hay mucha población mayor y hay muchas mujeres que tienen este trabajo de alguna manera oculto, y que yo creo que el ayuntamiento tiene que servir para eso, para facilitar y para ayudar. Y yo creo que es una de las medidas sociales más destacadas dentro de las diez. Pero ya digo que Izquierda Unida entiende el ayuntamiento como una propia labor social en sí misma. La municipalización de la piscina, por ejemplo, el empleo público, son maneras de que la gente que está parada, a que la gente que no tiene recursos, que el ayuntamiento se los pueda gestionar y el ayuntamiento tiene esa responsabilidad. Pedro, hablabas ya de uno de los temas que es recurrente en todas las visitas de los candidatos, y además ha sido actualidad durante esta legislatura, que es la piscina municipal. Ya estamos en temporada alta. ¿Qué va a pasar con la piscina? ¿Qué va a pasar con la piscina? La piscina es uno de los ejemplos, de los hitos, que puede explicar o nos puede dar a entender qué ha sido este equipo de gobierno, por qué ha defraudado tanto a la gente. La piscina son más de cinco millones de dinero público lo que ha costado. En enero de 2017, si se hubiera optado por la gestión directa, ya podría estar abierta desde enero de 2017. No entendemos por qué tuvieron que volver a pactar. Este equipo de gobierno, lo único que ha querido, ha estado pactando toda la legislatura con el Partido Popular. Una vez más, PSOE, Compromís y Podemos, pactando con el PP y con Ciudadanos la privatización de la piscina. No se puede entender, Izquierda Unida no entiende la piscina como una empresa. Izquierda Unida entiende la piscina como una labor social y de salud para nuestros vecinos, porque la hemos pagado nosotros. Entonces, la situación, la gestión de la privatización, pues ha sido, bueno, en números, pues más de 150.000 euros nos ha costado mantener la piscina cerrada. Cerrada. Los vecinos no la han disfrutado y nos ha costado dinero. Cuando, ya digo, que podría haber estado abierta desde enero. Hemos hecho un estudio de comparativo de viabilidad, que el equipo de gobierno ni tan siquiera ha querido discutir los números que hemos puesto encima de la mesa. Donde hemos demostrado que, al no tener que pagar el IVA, tenemos un 20% más de ingresos frente a la privada. Que eso, además de la calidad del empleo y todo ese beneficio, puede repercutir o debe repercutir en la mejora del servicio. Y no han querido escucharlo. No han querido escucharlo. Han llevado toda la legislatura escuchando al Partido Popular, al Partido Popular, sin hacer auditoría de cuentas, sin hacer auditoría económica. Mira si han escuchado al Partido Popular, que aquí Izquierdoña no denuncia que esta coalición de gobierno haya llevado unos presupuestos continuistas. Sino, es que estos partidos que han estado en el Campello han estado ejecutando el propio presupuesto del Partido Popular. En esa situación estamos. Que ni lo mínimo, ni lo mínimo que se le pida a un gobierno que es hacer un presupuesto, han hecho en cuatro años. Entonces, la auditoría de cuentas, que era una de las cosas más importantes que tenía este equipo de gobierno, ha acabado este alcalde denunciado junto al anterior alcalde por fraccionamiento de contratos. Es decir, ahora mismo Izquierda Unida se va a presentar en un juzgado, se va a personar, el juzgado ha abierto diligencias previas. Izquierda Unida se va a presentar porque hemos visto que hay aparcado un informe del interventor que habla de más de 25 contratos en posible fraude de ley. Estamos ante una situación gravísima en el Campello. Gravísima. Y estábamos en una situación gravísima con el Partido Popular. Pero es que la continuación del Partido Popular han sido los partidos que han estado gobernando. Y esto tiene que saberlo los ciudadanos porque es lo que se va a votar. Si quieren continuar con lo mismo o si de alguna manera quieren un cambio. Pedro, nos quedamos sin tiempo. Te deseo que tengas una fructífera campaña electoral. Gracias por tu visita y te emplazamos a volver. Muchas gracias. Continuamos ahora con más actualidad y más programas y medidas de los municipios de la Comarca de Alacantí. Gracias. Gracias.